¡Suscríbete al canal! ¡Spocky, estás de vuelta, amigo! ¡Hola! ¡Lo puedo creerlo, Spocky! ¡Hola! Mucho, muchísimo por llevarte, la verdad Sí, mucho tiempo sin vernos. ¿Qué pasó? Estás demasiado cambiado, no ha cambiado Es que siquiera pasó Una semana y nada, pero bueno ¿Crees que cambie mucho? Llega al punto ¿Por qué? ¿Qué punto? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Creo ¿Sí? Tenemos que hacernos de maga ahora ¿De maga ahora? Escúchame, Spocky Yo pienso que Es que, a ver, ¿cómo te explico? Estoy comentando una nueva etapa en mi vida Y justamente estoy con Kelly Y con Kelly Y estábamos probando... ¿Qué cosa? Lo noté Ah, lo estabas espiando ¿Y cómo entraste aquí, Spocky, a todo esto? Se estaba persiguiendo a Kelly Porque me parecía muy sospechoso Que fuera a su casa O sea, esta casa Sola Yo pensé que le iba a hacer algo Y la tengo O sea, estabas defendiéndome, Spocky Ay, qué gran amigo eres, bro Vale, escúchame Pero, a ver ¿Quieres que derrotemos a maga, no? A ver ¿Sabes cuántas cosas te ha hecho? Sí, yo lo sé Lo sé, lo sé Son demasiadas Y a ti con Mari también O sea, te gustaba Mari Y de repente Hasta el límite Hasta el límite Ya estuvieras con las tres O sea, hace mucho Pero no Maga Tuvo que hacer muchas cosas Exacto, sí A ver, escucha A ver, pero es que Quiero pasar tiempo Con mis novias, ¿sabes? No quiero que Que Kelly se quede con Kelly, ¿sabes? No quiero que eso pase Mira Hagamos algo, Spocky Vamos a hacer una cosa ¿Te parece? Mira Ponte aquí A prender un plan Para poder derrotar a maga Así concreto Voy a pasar un tiempo con ella rápido Y regreso contigo Y cuando vuelva Quiero que tengas un plan muy bueno, ¿ok? Sí, para que no Este apuntes mucho Y no te dejen Mira Ven conmigo Aquí tengo una computadora muy potente En la que puedes poner cosas, ¿ok? Hola, hola Sí, 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 sí Vale, ahora vengo, Spocky ¡Suerte, Spocky! Confío en ti, ¿ok? Vale, vale Na, 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 na Mis novias, mis novias Tengo dos novias Tengo dos novias Tengo dos novias ¿Dónde están? Ah, hola Fer Hola Hola Eh, ¿qué hacía cuando estaba aquí con Spocky? ¿Qué pasó? Eh, les estaba enseñando ¿Qué cosa? En el cuarto donde jugamos Ah, donde jugamos Fortnite Sí, aquí jugamos Mira, ahí no Por acaso, hay tres computadoras Para los tres ¿Ves? La casa es enseñada Para una pareja de tres Como nosotros A ver, yo opino Que otro beso de tres, ¿eh? Otro beso de tres Ok, ok ¿Listas? Una Dos, dos, tres Mwax Mwax Ah Hermoso Sí Ok Ah Pero no hicieron nada Ustedes cuando me fui, ¿verdad? No O sea Ah Me estaba enseñando aquí Obviamente no haríamos nada sin ti, ¿sabes? Bueno, eso espero Ok, escuchen Eh Acerca de Spocky Ah Vino aquí porque quiere vengarse de Maga Ah ¿De Maga? Sí, de Maga ¿De Maga? Y quiere que lo ayude a vengarme A vengarse Bueno, a la venganza de Maga, ¿sabes? Y ¿Vas a volver a ir, Fer? No, no, no O sea Voy a pasar tiempo con otra como ustedes Voy a ir con él cuando tenga el plan hecho Y ya pues veo qué hago, ¿no? Pero ¿Por qué ¿Por qué lo defiendes? Nos hizo muchas cosas malas A ver Y se quedó con Mari Estás conmigo, o sea Ya Dice que yo también Yo también quiero olvidarlo Pero Spocky no quiere Y no quiero decirle que no a Spocky Fue mi único amigo Y de hecho hay cuatro peces Por cierto, no hay tres Aquí hay cuatro peces Una para Spocky incluso Puede vivir aquí a Spocky Que vengamos todos, ¿eh? Puede vivir aquí a Spocky Y todo Pero bueno ¿Saben qué? No olvidemos ahorita mismo De la venganza de Maga Vamos a disfrutar De nuestro noviazgo De los tres, ¿ok? Acompáñenme Let's go Conozco un lugar muy bonito Donde podemos estar ahora mismo ¿Eh? Acompáñenme Oh sí Oh sí Les presento la enfermería Jajajaja ¿A qué podemos jugar al doctor Exacto Los tres juntos, ¿eh? Ah, ¿y eso como se juega? Creo que Estuve sintiendo mal, doctor Ah, oh, bueno Creo que es porque le duele su pancita ¿Me harás sobres? Sí, asterisco Sobar pancita Ay, qué bonito A ver, toca a ti Kelly Max, toca a ti Kelly Tienes que hacer algo, tienes que curarla o algo, ¿no? ¿No sabes jugar a esto? No, es la primera vez que lo juego Ah, ok, ok, vale Revísame enfermera Eh, eh, pero no te pases tampoco, eh No te pases tampoco, eh Pero no te pases, no te pases Te estás pasando un poco, eh ¿Y tú? ¿No quieres que también te revises? Me duele, sí ¡Espera! No, todavía no estamos Eso es para eso, ok, cálmate Kelly Por favor Vas muy rápido No, la otra, la morada Va muy rápido Perdón Vas muy rápido, ¿ok? No toques así a mi novia Kelly, Kelly ¿Vale? ¿Celoso? No, no son celos Simplemente... Pero, pero ella también es nuestra novia, ¿sabes? Sí, 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 pero todavía no tiene nuestros derechos porque todavía es nueva, ¿entiendes? Falta tiempo de prueba Sí, sí, sí Ya, sí, sí Bueno, me voy a ir arriba un rato Eh, y ahorita vengo, ok Vale Ok Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Uh, aquí tengo algo notado de lo que es venganza para Maga Sobre a Spocky Vale, vale Ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni Spocky, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues, Spocky? ¿Spocky? ¿Qué haces, Spocky? Hola Estaba revisando algo de acá Mira, te traje unos apuntes de los comportamientos de Maga Todo lo que hace para que sí te pueda ayudar eso, ¿ok? Ten, te los paso Vale, ahora vengo, bro Suerte Ni no ni no ni tengo dos novias Qué bonito es tener dos novias ¿No están aquí arriba? No están aquí arriba, ok Aquí abajo No ¡Ah! Aquí en el jardín ¡Kelis! ¡Hola! Les puedo decir, Kelis, a mis dos novias Porque se llaman Kelis las dos Qué bonito Es como estar con gemelas A ver Um, Kelis Ah, um ¿Qué están haciendo? Eh, te estamos esperando, Fer Ah, bueno ¿Qué quieren hacer, Kelis? No lo sé O sea, podemos hacer tantas cosas A ver, tengo una idea Vamos arriba, vénganse Síganme, Kelis ¡Ah! Les puedo decir, Kelis Qué bonito, eh Síganme, síganme Vale Uy, no se ve nada, eh ¡Ey, ey! ¿Quién me tocó ahí? Um Ah ¿Vamos a restaurarito? Um Um Creo que te estás pasando un poco, eh Kelly No, para nada No, sí, o sea Te estás pasando un poco con mi novia, eh No Es que, sí, es que estás muy abusiva con mi novia ¿Y qué era lo que querías mostrarnos, Fer? ¿Ah? ¿Qué? ¿Nos íbamos a mostrar, Fer? No, 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 no No cambies el tema, Kelly No cambies el tema ahora mismo Fer, acabamos de empezar No, no hay que pelear, ¿sí? No, es que, es que se pone muy, muy ¿Sabes? Ay, bueno, sabes que tienes razón Tienes razón Vengan conmigo, vamos aquí abajo Vengan Vale, eh ¿Saben qué? Beso de tres para olvidar todo esto, ¿ok? ¿Listas? Sí Vengan, pues Una Dos, tres Muax 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 Ok Ah Bueno, hay que estar aquí haciendo unas cosas Vale Ah, con respecto a la venganza de Maga Creo que sí voy a ir a vengarme de él, eh Voy a ir a... ¿Me vas a volver a dejar? Es que, es que lo odio Lo odio demasiado, ¿ok? Lo odio, me hizo... O sea, lo odias más de lo que me amas a mí No No sé Es eso, Fer No sabes No sé Solo sé que lo odio mucho, ¿entiendes? Me vas a volver a hacer lo mismo No No, no, Kelis No Es hacerlo rápido Voy, me vengo y regreso, ¿ok? Ese sí es sencillo Ok ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando ahora? No llores ¡Ah! Va a pasar lo mismo otra vez No va a pasar lo mismo porque voy a volver pronto, ¿ok? Me prometes que no harás nada ¿Cómo no hacer nada de qué? No sé No quiero que vuelva a pasar ninguna otra cosa, Fer Con la maestra Con Mari La maestra No, no, no existe ya Para mí no existe la maestra, ¿entiendes? Ni besos asientales, ni nada No, ni nada, ni nada Ah Y yo las amo a ustedes dos, ¿ok? Las amo mucho Vale Está bien Esperaré paciente por ti ¿Y tú? Esperaremos juntas Escucha, no te pases de lista con mi novia, ¿eh? ¿Novia? Lo prometo O sea, vamos a ir, vamos lento contigo todavía, ¿eh? ¿Qué pasó, Spock? ¿Ya tienes todo listo? Al parecer vinieron a recogerte ya Y adiós ¿Qué cosa? Tengo 99% asegurado que yo te los cuido ¿Y el otro 1%? El otro 1% Si le pasa algo, me mato ¡Ah! Bueno ¿Ah? ¿Cómo? Si Si tiene al menos Porque yo misma te mataré con mis manos Un rasguño No sé, un rasguño No tan pequeño No quiero ni un rasguño ¿Entendiste? Me puedes golpear todo lo que quieras Pero no va a pasar nada de eso, ¿ok? Entonces Vengo a decirles que Deberían Empezar a cuidar O sea, entre ustedes Porque son 3 Y va a haber muchos Ok Entonces vamos a cuidarnos de los 3, ¿no? Vamos a cuidarnos todos Vale Pues vamos ya a la venganza ¿O qué es, Pocky? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vale, entonces Déjame despido de ellas entonces, ¿vale? Me damos un momento, Pocky Bueno, ¿qué leyes? Saben que las amo mucho Todo va a salir bien, ¿ok? Las amo demasiado, ¿vale? Fue confío en ti Vale Eh Saben que las amo mucho No hagan cosas sin mí, ¿ok? No estén pasando tanto sin mí Ni así ¿Vale? No, Fer Te vamos a esperar, ¿ok? No se olviden de mí, ¿ok? Las amo demasiado Vengan Jamás Beso de 3, ¿listas? Ok 1, 2, 3 ¡Muack! ¡Muack! Las amo, ¿ok? Y va a ustedes Cuídense si cierran la puerta con llave Para que nadie entre, ¿ok? Y luego se mete aquí la gente Y nadie ve por qué Vale, vale Chao, pues Ok ¿Espoca está listo? Vale ¿Qué es este para la venganza? ¿Cállaste? Mira No sé por qué no te diste cuenta Pero la tarjeta que te di Tenía una bomba Pero no sé por qué no te diste cuenta ¡Una bomba! Igual no lo iba a activar, obviamente Ah Yo lo cojo Ah, bueno Para que supieras la verdad Ah, bueno Segundo Tienes un cuchillo en tu traje Ah, sí, sí Tengo un cuchillo en mi traje ¿Qué pasa? Sí Yo lo puse ahí Ah, bueno Gracias Entonces tenemos que ir a A bomba, ¿no? Bueno Rápido Rápido De una, ¿ok? Igual Vale, vale Pues vámonos, Spocky Spocky, espera Estoy un poco nervioso, ¿eh? No sé si va a hacer algo malo ¿Y si veo a la maestra? ¿Y si ves tú a Mari Y nos aconsejamos por eso? La maestra no importa ¿Y Mari? ¿Mari? ¿Mari quién? ¿Mari quién es? ¿Ya no la quieres? No, ¿Mari quién es? Es más ¿Mari quién? ¿No la quieres? Dí un poco Así tú Así tú con la maestra, por favor Ok ¿Y Liz? Liz Liz la podemos traer, o sea ¿La quieres traer? ¿Te gusta Liz ahora o qué? ¿Qué? ¿Te gusta Liz ahora, verdad? Ah Ah Bueno Spocky, vámonos Ok, listo Vamos Ahora mismo A la venganza Ah A la venganza A la venganza You're never gonna make it You're not good enough There's a million other people With the same stuff You really think you're different And you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're responsible Too many obstacles You gotta stop it, yo You gotta take it slow You can't be a pro No wants your time no more ¡Gracias!